Solo me dejaste baby, solo y desconsolado Y ahora que le hago baby, para estar junto a tu lado Solo me dejaste baby, solo y desconsolado Y ahora que le hago baby, para estar junto a tu lado Solo me dejaste abandonado, como no recordar aquella tarde que tu pasabas a mi lado Olvidarte nunca podré, porque yo quiero tenerte aquí conmigo Porque yo sin ti, no puedo vivir Recuerdo aquella vez que tu me dijiste que me quería Y yo muy sorprendente te contesté, que tu no me abandonarías Porque te dije que tu serías mía Oye baby, porque tú eras mi princesa cuando yo me sentía triste Esperé que me quitaba, el sueño y la pereza Solo te pido que vuelvas conmigo mi amor, para poder sonreír Oye baby, te busco en la casa, en la oficina También en la casa de la vecina Salgo a la calle, encuentro a tu prima Le empiezo a preguntar por ti, si no ha sabido nada de ti Oye baby Oye mi amor vuelve por favor ¿Sabes qué? Yo te extraño Solo te pido que vuelvas Porque yo sin ti, no puedo vivir Escucha Solo me dejaste baby Solo y desconsolado Y ahora que le hago baby Para estar junto a tu lado Ahora yo estoy borracho y poco Porque tu me has dejado solo y abandonado Yo siento que todo se mueve bien rápido Porque tu no estás a mi lado No se como pudo suceder Que tu me has dejado solo y abandonado Y ahora me la paso sufriendo Dime que se mal para remediarlo Porque la verdad no se que vaya a ser sin ti Oye baby Porque tu me enseñaste a querer Me dijiste también que el amor si existe Y ahora me deja como si nada Recuerdo que hoy hay momentos de felicidad Que pasábamos Oye Solo recuerdo también que tu me decías al oído Que eras mía Y que nadie, ni nadie Ni tu padre, ni tu madre Los iba a separar De mi mami que tu eres la medicina La vitamina, la aspirina, la penicilina Que necesito para vivir Por lo que tomaste la decisión De abandonarme, de rechazarme De manipularme Y solamente dejarme sufriendo por ti Oye ¿Sabes mi amor? Desde que tu te fuiste Me he quedado triste Mi vida no es la misma Mi corazón te extraña Solo te pido por favor vuelve Te necesito Yo se que no soy el único Que esta pasando por esto Pero tampoco seré el último Mientras tanto Seguire llorando Esperándote King Flick Joe Cantándole al amor Hello and DJ Master o Ciel La combinación perfecta Campbell Records